Decana licenciada María Angélica Ramos, directora de carrera, magíster Laura Penayo, y a todos los presentes, muy buenos días. Sean cordialmente bienvenidos al quinto y último día de la Semana de la Comunicación 2023. Damos inicio a la charla sobre la difusión de la cultura en el periodismo de artes y espectáculos. La cultura es algo más que la música, la pintura, la escultura, los libros o la interpretación. La cultura es la manifestación viva de la conciencia de cada uno. Es la personificación de los pensamientos, la plasmación de las ideas y, sobre todo, la materialización del verdadero ser de cada uno. Cuando nuestros antepasados plasmaron su día a día en las pinturas rupestres o cuando una tribu perdida en el Amazonas creó un ritual para dar lugar a la vida, estaban personificando pensamientos, que es la principal facultad del ser humano. Ponerle forma a la conciencia, transmitir sentimientos. Por lo tanto, cuando hablamos de arte, hablamos de la vida misma. Un artista pone a forma sus pensamientos y el resultado es la cultura. El periodista especializado en cultura debe informar de una manera clara y veraz, enriquecer culturalmente y aportar constantemente algo que le falte al público. Es una persona con una clara vocación por un arte determinado. Seguir amando lo que hace debe ser el principal requisito para un periodista especializado. Solo de esta manera trabajará con motivación, la cual da lugar a la innovación y no al estrés y la desgana. En esta charla de hoy se busca obtener y ampliar nuestros conocimientos sobre la difusión de la cultura en el periodismo de artes y espectáculos y darle así una mayor importancia. Para ello quiero presentar a nuestras disertantes, invitadas del día, teniendo en cuenta su amplia experiencia en la materia. Hoy nos acompañan Maripili Alonso, Jazmín Ruiz Díaz y Daisy Jiménez. Ahora sí, con un fuerte aplauso, recibimos a nuestra primera invitada, Maripili Alonso. Ella es jefa de la sección de artes y espectáculos del diario ABC Color, es conductora del programa Pase Total en ABC TV, licenciada en artes y ciencias de la comunicación, con énfasis en comunicación audiovisual por la Universidad del Pacífico. Además, cursó la especialización en gestión cultural en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Continuando con más invitadas de valor, le damos la bienvenida con un fuerte aplauso a nuestra segunda invitada, Jazmín Ruiz Díaz, doctorada en Cultura, Medios e Industrias Creativas en la Universidad de Londres. Ella realizó su tesis doctoral, explora la co-creación entre artesanía y diseño. Cuenta además con un máster en industrias culturales de la misma institución y una licenciatura en ciencias de la comunicación, una. Con más de 10 años de experiencia como periodista y editora, entre ellos la revista Voz, High Class, Vidas y Vanidades, se especializa en temas de cultura, género y moda. Su proyecto Cuñalles Arecó, La Mirada Femenina en Tiempos de Selfies, ha sido divulgado como un capítulo del libro Amalgama, Mujeres, Identidad y Diáspora, destacado por medios como la revista Marie Claire, Argentina. Como docente, ha dictado seminarios sobre moda, cultura, identidad y antropología de la moda en la Universidad de Londres. Continuando con otra periodista destacada en este medio, la recibimos con un fuerte aplauso a Daisy Jiménez. Ella es licenciada en ciencias de la comunicación, egresada de la Universidad Católica de Asunción, es conductora, productora y ejecutiva comercial de radio y televisión, principalmente de sus proyectos. Actualmente conduce su programa radial de lunes a viernes de 15 a 18 horas, conquistando tu tarde por FM Conquistador la 89.1. Es presidente de Relaciones Públicas del Club Internacional de Tenis y además es influencer de varias empresas en sus redes sociales. Para arrancar con la conferencia, nuestras disertantes tendrán un tiempo determinado para su exposición y tras la charla se habilitará un espacio para las preguntas. Sin más que agregar, damos inicio a nuestra conferencia. Bueno, buenos días. ¿Qué desafío abrir esta conferencia? Y la verdad es que mi idea hoy es hablar un poco desde mi experiencia y desde lo que significa difundir la cultura a través de artes y espectáculos. Porque muchas veces, y sobre todo en los últimos tiempos, a veces se entiende el periodismo de artes y espectáculos como un periodismo de farándula o de chimento o algo así como mucho más, no sé si decirlo banal, pero realmente si uno quiere difundir cultura a través de artes y espectáculos es algo mucho más especializado, que requiere de tiempo, que requiere de mucho esfuerzo, porque uno tiene que conocer y de diferentes artes aprender de todo lo que es la historia del arte, conocer de arte, conocer de música, conocer de cine, ser curioso, leer mucho. Realmente es una especialización bastante, por un lado, gratificante, pero también que requiere mucho trabajo. A veces siento que en las redacciones se le ve al periodismo de artes y espectáculos como lo más light, lo más frente a política o economía, pero muchas veces el periodista de política o economía cierra su página a las 6 de la tarde, se va a su casa y ya no pasa nada. Y en artes y espectáculos a veces ahí empieza recién tu cobertura, después que tuviste todo un día ya en la redacción. Entonces, realmente es una especialidad muy interesante, muy desafiante, porque a veces también estás jugando con el gusto y con las pasiones de la gente. Entonces, si vos criticás a un artista, te van a saltar, y más hoy con las redes sociales los haters. Pero sí, realmente es muy interesante aprender, conocer. En mi caso, yo llegué a artes y espectáculos desde hace 11 años, que estoy en la sección, después de haber pasado por otras secciones del diario, como la revista y como locales, cubría IPS y salud, o sea, nada que ver. Pero ahí estaba siempre el bichito que me gustaba mucho el tema de artes y espectáculos. Paralelamente, en la época de colegio ya estudiaba teatro, que me gustaba mucho. Desde muy chica siempre me gustó mucho leer. Entonces, como que era, y la música también. Y recuerdo que cuando yo estaba haciendo el curso de periodismo joven, a veces decía, quiero entrar al diario para irme a ti a los conciertos. Entonces, esa era como la motivación. Pero hoy realmente, y hay veces que pasa que hay conciertos que ya no te querés ir, pero te tenés que ir por trabajo, ¿verdad? Y hay veces que te sorprendés, ¿verdad? Porque hay artistas que vos decís, ah, este no sé, no conozco mucho. Y después te vas y les ves en vivo y es increíble. Y hoy también estaba justamente pensando, esta mañana, qué diferente, ¿no? Cómo han cambiado los tiempos. Porque el periodista que hacía artes y espectáculos hace 30 años atrás, si tenía que hablar de un artista, probablemente tenía que ir a buscar el disco de ese artista en una disquería, no sé, buscar en alguna revista algo que se haya escrito, era mucho más complicado. Hoy vos tenés Google y si tenés que escribir sobre cierto artista, ahí vas a encontrar ya toda la biografía, entras a Spotify, tenés ya toda la discografía, podés ver entrevistas que le hicieron en YouTube, realmente tenés un montón de material que hoy te permite prepararte cuando vas a entrevistar a un artista. Sobre todo a veces con los tiempos que uno tiene, ¿verdad? Pero sí, hoy tenés un espectro también muy amplio de, por ejemplo, películas. Antes tenías con suerte, conseguías en el videoclub o conseguías de repente algún libro que te hablaba de cine. Hoy en internet tenés todo a mano. Tenés las plataformas digitales en las que podés revisitar todos esos clásicos del cine y que sentaron las bases para mucho de lo que vemos hoy. En el caso también de literatura, incluso a veces uno decía, tengo que ver si alguien me puede traer este libro de Buenos Aires o de Estados Unidos y hoy todo tenés a mano. Entonces, realmente para formarte en lo que es periodismo cultural, tenés muchísimas herramientas hoy en día. Pero en contrapartida también pasa hoy con los medios, que muchos medios están buscando el click más que la calidad de la información. Entonces, en estos días también leía, o muchos medios entienden, digamos, lo que es arte de espectáculo, como les decía, una cosa de farándula, de chimento. Entonces, hablan de fulanita que rompió con menganito y meten eso como espectáculos. De hecho, hace unos días estaba ojeando un diario que se distribuye ahora gratuitamente en los supermercados y miraba y es, el 50% prácticamente era un contenido de espectáculos, pero creo que todos esos materiales había como dos. O sea, la mayoría de todos estos materiales eran materiales de información sacada de internet, de internacional, y entonces también vos decís, ¿dónde está la visibilidad de todos esos artistas que hoy están haciendo arte acá en Paraguay? Y creo que ese es nuestro gran desafío desde lo que nosotros hacemos justamente en ABC, es tratar justamente de destacar y de darle un espacio a todos esos artistas, porque es muy fácil agarrar un cable, editar y ya está, pero sentarte, hablar con un artista, desgrabar esa entrevista, poner, digamos, bien para que el lector pueda conocer realmente el trabajo de ese artista, es un trabajo que lleva tiempo y que lleva mucho esfuerzo. Entonces, siento que en el caso de a la hora de hacer periodismo de artes y espectáculos, es muy importante tener en cuenta eso, ¿verdad? De sí, es muy fácil hablar de Hollywood y de lo que hacen en otros países, pero también tenemos que centrar nuestra mirada acá, qué se está haciendo acá, que hay una movida cultural muy interesante, que hay artistas que están también trabajando, porque si nosotros no le damos ese espacio, menos van a salir afuera y menos van a ser conocidos, digamos, a nivel internacional. Entonces, siento que un poco nosotros como periodistas de artes y espectáculos, ese es nuestro compromiso, difundir nuestra cultura y también darles voces a todas las otras culturas, porque eso es también algo muy interesante, o sea, vemos fenómenos que están pasando hoy en el mundo, como el caso del K-pop, por ejemplo, ¿verdad? Y vos aprendes muchísimo de la cultura coreana a través de toda esa música que hoy está muy en auge en todo el mundo, o aprendes de la cultura española a través de las series y de las películas que hoy tenés en Netflix, o incluso de la India, porque hoy tenés series en Netflix y películas de Bollywood. Entonces, tenemos como una visión del mundo, pero también es muy, muy importante darle espacio y darle voz a nuestros artistas, a lo que pasa acá en nuestra escena, y que también nos apropiemos de esos espacios culturales, de esa escena cultural. Todas las semanas prácticamente hay conciertos gratuitos, hay muestras de cine, hay un montón de actividades, y creo que como sociedad tenemos que apropiarnos también de todo eso para poder salir adelante. Seguidamente, damos la palabra a Jazmín Ruiz Díaz. Muchas gracias. Bueno, voy a estar mirando mi teléfono para ver la presentación, no más no es que estoy concentrada en otra cosa. Bueno, primero que nada, estoy demasiado contenta y honrada de estar acá, al lado de estas súper mujeres de artes y espectáculos. Me hizo reflejo cuando me llegó la invitación y me propusieron hablar de este tema en particular. Primero que nada, bueno, aplausos a los organizadores porque hicieron su tarea realmente como que en el título creo que encontraron la forma de sintetizar algo que ni yo había sintetizado en mi cabeza, que es el camino que estuve haciendo como profesional, ¿verdad? Y el recorrido y dónde estoy ahora. Que de eso les voy a hablar un poco, ¿verdad? Pero también tanto de poder estar en una mesa donde tres mujeres desde distintas áreas estamos haciendo, produciendo, reflexionando y creando sobre cultura, ¿verdad? Y qué eso significa. Eso me parece que es muy valioso. Bueno, entonces, así como Maripili, voy a estar hablando desde mi propia experiencia y compartiendo algunas reflexiones de cosas que yo aprendí que como siempre aclaro, ¿verdad? Tipo, siempre que doy una charla incluso más académica, nada de esto es así, verdad absoluta. Son reflexiones particulares que, bueno, cada quien la, espero, la tomará y le despertará preguntas desde su propia experiencia. Entonces, a ver, ahí, un segundito. Entonces, bueno, de las revistas a las redes sociales, ¿verdad? De eso es de lo que les voy a hablar. Y para eso me voy a empezar presentándome un poco. Yo estudié ciencias de la comunicación en la UNA. Empecé, Dios, hace más de 15, 16 años, la facultad. Cuando una va en el tiempo, acá está una de mis profes, ¿verdad? Así que muy emocionada de verla. Y, bueno, en esos tiempos, obviamente, una, o sea, en mi caso yo empecé como muy perdida en el sentido de que sin saber muy bien hacia dónde iba, ¿verdad? Sin encontrar realmente siendo honesta un espacio, en esa estructura de lo que era una universidad de periodismo, ¿verdad? Siempre recuerdo que era así, como que muchas de las clases eran como que tienen que ver todos los periódicos todos los días y yo así me sentía la peor porque era, pero eso a mí me aburre muchísimo en el sentido que, no sé, tipo la política, tipo ese formato de noticias más formal, como no era tanto lo mío, pero en cambio yo siempre estaba leyendo las secciones culturales, estaba leyendo artículos, los reportajes, siempre me gustaron mucho los reportajes largos, el periodismo narrativo, me encantaba la parte de la teoría, por ejemplo, ¿verdad? Tipo, me encantaban así las materias más teóricas, semiología, filosofía, teoría de la comunicación y era como que eso parecía que se contradecía incluso con ese rol de informar y de contar la actualidad y a la par yo hacía teatro, ¿verdad? Tipo, o sea, esa era como mi identidad dual en ese momento que no se conciliaba, estaba acá, ella entiende a qué me refiero, ¿verdad? A la par entonces de que estaba metidísima en la facultad y, bueno, buscando también trabajo, espacio en los medios, yo estaba en el elenco de la facultad primero, después entré a estudiar actuación frente a cámaras en tía y demás, después formé parte de un grupo de teatro llamado Cuarta Pared muchos años y en un momento dejé, dejé como mi rol de actriz, ¿verdad? Dije, bueno, esto cerró su ciclo. Y en ese camino entré a trabajar, tuve mi primer trabajo en una revista que se llama la revista Voz, que cuando eso la sacaba un grupo independiente, ¿verdad? que se llama MG y que sacaba otra revista que se llamaba Wild, que en ese momento era la referencia, ¿verdad? Era como la revista donde queríamos trabajar así, quienes queríamos escribir sobre cultura, ¿verdad? Sobre moda, que esa es como la otra parte de la que les voy a contar de lo que hago. Sobre, bueno, mucha fotografía, mucho ensayo fotográfico, ¿verdad? Entonces también era como un aprendizaje de cómo se crean mensajes desde la imagen, ¿verdad? Entonces cuando empecé en este trabajo me encontré realmente con un espacio, con un mundo, con un universo que me atrapó, que fue el de las revistas, ¿verdad? Es un espacio desde donde aprendí muchísimo. Yo siento que el editorial es, no sé, es mi espacio, es mi mundo, es donde conocí a mis mejores amigos, a grandes colegas. Tuve la oportunidad de registrar muchísimo de lo que estaba pasando también en cada periodo, ¿verdad? Y a la vez de tratar de encontrar un espacio para hablar de los temas que a mí me interesan, ¿verdad? Porque era como que, bueno, tenía que escribir una nota de maquillaje y de lifestyle y demás, pero a la par podía entrevistarle a un montón de gente que estaba haciendo cosas súper interesantes. Y como que siempre me acuerdo con mis diferentes editoras, era como la negociación, bueno, vamos a escribir esto y ¿será que puedo hacer una nota de teatro? ¿será que puedo hacer una nota de cine que está emergiendo? Y era como esas discusiones de, pero el teatro como que no es tan aspiracional para estar en una revista o había también como a veces esa visión de que hablar de cultura era solamente como que publicar una gacetilla, ¿verdad? Entonces era como también, bueno, ¿cómo contamos estas cosas en un lenguaje de la revista que tiene sus propios requerimientos, ¿verdad? Entonces eso básicamente es lo que traduje en estas como siete lecciones, ¿verdad? De las revistas, por eso lo llamo lo que aprendí de las revistas, ¿verdad? Que va a ser la primera parte, así que si pasan diez minutos me avisan, trato de pasar a la segunda parte para poder culminar. Entonces lo primero y más importante es el valor del trabajo colaborativo. En las revistas trabajamos siempre en equipos, en equipos interdisciplinarios, multidisciplinarios, a la vez que hacemos de todo, porque yo en mi primer trabajo era redactora, tenía que escribir todos los artículos, tenía que editar los textos de los colaboradores que no eran periodistas, ¿verdad? O a veces no eran escritores, eran especialistas en temas y tenía que darle un lenguaje de revistas y tenía que corregir, ¿verdad? O sea, tenía que corregir la gramática, ¿verdad? Y asegurarme de que todo, desde los titulares hasta los textos, estén en forma, ¿verdad? También tenía que acompañar las producciones, tenía que aprender a pensar en visual también, ¿verdad? Porque la fotografía tenía un peso tan importante como el texto y muchas veces más importante que el texto. Entonces, ahí aprendí que una buena foto, una buena imagen puede ser la puerta para que tu texto se lea o que pase al olvido o que te generen caos, ¿verdad? Porque a veces también pasaba que, una imagen que estaba comunicando lo opuesto a tu texto podía despertar muchas críticas, ¿verdad? Cuando le sumamos el tema a las redes, que hablaba Camarie, es tipo, eso no es una crítica que ya te llegaba nomás un mail al correo de lectores que teníamos en esa época, sino que, ¿verdad? Tu trabajo ya empezara a ser criticado en redes. A veces también los propios, trabajamos con muchísimos entrevistados, ¿verdad? Tipo, hacíamos muchas notas de tapa, muchos perfiles, que es un género que siempre me encantó, ¿verdad? Poder escribir la vida de una persona. Finalmente, eso es traducir tu mirada para presentar la vida de Año, ¿verdad? Que me parece así algo hermoso. Pero a veces, una también escribía el texto que así, ¿verdad? Con moño, pero no le gustó cómo salía en la foto. Hay cosas así, ¿verdad? Que una tiene que ir negociando y que tiene que ir incorporando y aprendiendo de otros lenguajes. Pero a la vez, empecé a trabajar, o sea, en las revistas digo que es colaborativo porque es en equipo, ¿verdad? Porque ya no basta solo mi trabajo, trabajamos con productores, con estilistas de moda, con fotógrafos, fotógrafas, editoras, correctores, ¿verdad? Tipo, otros periodistas de otras áreas. Y todo eso siempre me pareció demasiado lindo, demasiado importante. Y es algo que finalmente, incluso ahora, que la gente como que me escribe porque hago como contenido, ¿verdad? Tipo, en video para Instagram, ¿verdad? Y parecería que soy yo sola porque se ve mi cara, ¿verdad? Tipo, esa diferencia. Pero en realidad es, otra vez estoy recreando ese modelo en las revistas, ¿verdad? Para crear contenido para redes, ¿verdad? Bueno, después, estas tres preguntas de qué contar, por qué contar y cómo contarlo, ¿verdad? Básico, primera clase de periodismo, ¿verdad? Y eso es algo que te acompaña siempre. El qué es nuestra decisión, ¿verdad? De a qué le vamos a dar visibilidad, ¿verdad? Y como siempre digo, cuando visibilizamos algo, también lo invisibilizamos. Entonces, el decidir contar algo es una forma política también, ¿verdad? Y ética, ¿verdad? Refleja una decisión y refleja lo otro, que es una mirada, ¿verdad? Significa yo le doy valor a esto, ¿verdad? Yo considero que esto es importante de ser difundido, ¿verdad? El, bueno, y el por qué contarlo es lo otro, ¿verdad? Un editor, el editor del País América Eliezer Budasov, ¿verdad? Que tuve la oportunidad de escucharlo en varias oportunidades y que admiro mucho. Habla, decía algo que, algo que puse, ¿verdad? Que es la importancia de emocionarse, de emocionarnos nosotros primero, ¿verdad? De conectar con esas historias que nos emocionan, porque si no, no vamos a poder emocionar al lector, ¿verdad? Y lo otro que siempre decía es que lo importante no es siempre lo interesante o lo que le emociona al lector y que por eso cuando tenemos que contar historias que son importantes es doble el desafío de lo tercero desde cómo contarlo, ¿verdad? Tipo, o sea, no basta la trascendencia de una historia para que se vuelva relevante, ¿verdad? Para que encuentre una audiencia, ¿verdad? Entonces, ahí entra el cómo, ¿verdad? Y esas son cosas que siempre, ¿verdad? Hagamos videos, hagamos podcasts, escribamos reportajes de 5.000, 10.000 palabras. Sigue siendo esta misma fórmula. Les juro que no cambió nada. La pirámide invertida tampoco cambió, ¿verdad? Tipo, o sea, lo más importante al comienzo. Ahora yo para escribir Reels escribo un guioncito, escribo como una mini notita donde pongo en los primeros 10 segundos, ¿verdad? Lanzo una pregunta, ya pongo lo más interesante, pongo un gancho que era la entrada, ¿verdad? Cuando nos enseñaban cuando nos enseñaban la estructura, ¿verdad? Para escribir una noticia en papel, ¿verdad? En ese momento, ¿verdad? O en formato escrito. Y después, eso otra vez acotado, ¿verdad? Tipo, antes qué sé yo, ¿verdad? Tipo, en los inicios del periodismo era la la imprenta lo que determinaba hasta dónde iba a ir tu texto. Ahora es la economía de la atención, ¿verdad? Son 60 segundos, 90 segundos y para mí fue como encontrar una fórmula de exactamente cuántas palabras debe entrar en un video de 90 segundos, por ejemplo, ¿verdad? O sea, es volver a esas fórmulas, es volver a esa formación inicial, esencial de periodista, ¿verdad? Que traduzco, ¿verdad? En un nuevo formato, en una nueva, sí, en una nueva fórmula. Bueno, hacerle caso a lo que nos conmueve, ya les comenté un poco de eso, después los podemos expandir si les interesa en la sección de preguntas. Las pequeñas historias son valiosas y eso también me parece, yo cuando pienso en los reportajes o en las entrevistas más interesantes, más lindas que hice, los textos más lindos que escribí nunca fueron de, no sé, de la gente súper, así, los grandes artistas o los grandes eventos que soñaba por concubrir o fueron a veces una charla íntima, tomando un café y donde tuve ya sea la oportunidad de mostrar el perfil de alguien, ¿verdad? que estaba haciendo a veces algo que no parecía así magnífico, pero que desde lo cotidiano vino construyendo con muchísima solvencia o a veces también son esas pequeñas historias de lo que está pasando y por pequeñas también me refiero que no necesariamente son más gestuosas que tiene que ver con cómo las contamos pero también con esto que decía Mari de que tiene que ver con que generalmente quienes estamos en culturas sumándole un plus en mi caso que hago moda ¿verdad? hacemos cosas frívolas ¿verdad? tipo yo he tenido profesores en la facultad que cuando yo estaba empezando a trabajar me decían vos parecía que venías bien y ahora estás trabajando en revistas ¿verdad? tipo esas son cosas así muy que a mí me sí a mí me afectaron mucho ¿verdad? y que después reflexionando ¿verdad? cuando me tocó liderar equipos de trabajo como editora les decía tipo a los periodistas en ese entonces los jóvenes periodistas que trabajaban conmigo siempre les reforzaba la importancia de especializarse y la importancia de tomarse ¿verdad? en serio las cosas que es no importa lo que hablemos podemos estar hablando de moda podemos estar hablando de tendencias de música ¿verdad? de lo que nos conmueve y nos apasiona pero va a ser el cómo lo contemos la profundidad con la que lo contemos el profesionalismo con lo que lo contemos lo que va a determinar que esa es una historia periodística ¿verdad? tipo bueno la edición como curaduría de contenido eso ya vino lo otro que aprecié de trabajar en un equipo multidisciplinario es que me dio las herramientas para que yo pueda llegar a ser editora ¿verdad? como me habían dicho en una entrevista de trabajo en aquel momento que fue una posición que no me salió pero que me había me acuerdo que en ese momento me había dicho la directora editorial que me contrató seguí formándote en esto porque hay muy pocas editoras ¿verdad? tipo y es realmente cierto ¿verdad? es porque ¿qué significa ser editora? ¿verdad? yo lo traduzco a ser una curadora de contenido ¿verdad? es no solamente entenderle al texto en su perfección ¿verdad? desde lo gramatical desde el contenido desde el cómo vamos a elegir de las historias cómo vamos a estructurarlas en temas ¿verdad? tipo en secciones en hacer que sea como una revista en este caso una cosa coherente sino cómo eso les decía se marida con la imagen ¿verdad? cómo se complementa ¿cómo los distintos equipos humanos también trabajan bien trabajan felices eso también ¿verdad? tipo ¿verdad? ser editora también ya ya requiere liderar equipos ¿verdad? lidiar con el factor humano lidiar con el aspecto comercial ¿verdad? que a veces no queremos decir pero a veces en los medios realmente el área comercial va a determinar mucho más tu contenido ¿verdad? que todo lo que una pretenda hacer incluso como una editora en un rol de decisión y entonces también otra vez ¿cómo negociamos esto para poder contar las historias que queremos contar y hacerlo bien y hacerlo éticamente y hacerlo profesionalmente ¿verdad? y bueno y esta cuestión de que otra vez y acá es donde hago esta aclaración desde mi lugar en el mundo de los medios para mí informar es contar historias ¿verdad? tipo yo soy una narradora yo siempre soy una escritora ¿verdad? aunque haga un video yo me identifico como una escritora ¿verdad? entonces yo siempre estoy pensando en contar historias sin importar lo que diga ¿verdad? tipo y creo que ya no sé cómo estoy de tiempo pero porque no entré a la parte de las redes lo voy a hacer bien sintéticamente bueno los cambios y desafíos ¿verdad? el medio es el mensaje que ya habrán escuchado ¿verdad? esa famosa frase de Marshall McLuhan que yo creo que siempre es cierta ¿verdad? el medio determina también no sólo cómo lo contamos sino en realidad en esencia lo que va a ser el contenido de nuestro mensaje ¿verdad? y bueno lo obvio ¿verdad? del papel yo amo el papel ¿verdad? es algo hermoso pero ¿verdad? cada vez más y más ¿qué sé yo? el papel igual yo creo que ya va a sobrevivir sobrevivir como un artículo de lujo nada más ¿verdad? tipo ya no es el medio para informar así de forma mainstream ¿verdad? no va a ser lo popular no va a ser lo generalizado pero siempre va a así como existe el Kindle pero siguen existiendo los libros impresos porque hoy compramos libros porque nos gusta oler un libro leer un libro y bueno ese es más o menos el lugar del papel ¿verdad? un artículo de lujo pero pasamos a lo digital ¿verdad? que significa un montón de cosas que significa que el contenido se vuelve efímero que adquiere otros formatos que fluye que ya no puedes controlar hasta donde llega que no tiene límites etcétera etcétera ¿verdad? bueno de los equipos colaborativos a los creadores de contenido es lo otro la mujer orquesta ¿verdad? que algo en este proceso de de ver hacia dónde me iba ¿verdad? porque lo otro que no les comenté es que yo yo también en este momento me identifico más que como periodista también como investigadora como académica estoy a punto de terminar mi doctorado y el contenido que estoy generando para redes en este es como más específicamente no tan sí como periodista en el rol de que uso todas estas herramientas para comunicar algo pero donde yo me posiciono como una académica en el sentido que recurro a fuentes ¿verdad? conecto con la noticia con lo que pasa obviamente para encontrar una audiencia pero pero bueno estoy también en ese proceso de encontrar esa identidad que que conjugue ambas ambos roles y y allí es como en un momento me encontré esto del del video que tenías que tenés que hacer todo que tenés que filmarte que tenés que editar que tenés o sea era como antes era un equipo de 10 personas y de repente una tiene que estar sola haciéndolo todo ¿verdad? tipo y ahí me encontré que realmente no es tan así ¿verdad? o sea a veces el formato lo requiere ¿verdad? tipo en mi caso por ejemplo siempre sigo trabajando en equipo ¿verdad? tipo siempre y siempre vuelvo a mis mismos equipos en este caso para los videos específicos en Instagram que estoy haciendo y en TikTok bueno tipo que ahora resulta soy TikToker trabajo con Amalia Rivas que es una fotógrafa productora con la que trabajamos muchísimos años en editorial y fue muy lindo porque es como que nos encontramos y estamos replicando ese formato de trabajo que teníamos en las revistas así Am haciendo la imagen la ejecución la dirección creativa ¿verdad? ocupándose de todas esas cosas para que yo me pueda ocupar en lo que de lo que sé ¿verdad? que es mi texto mi contenido ¿verdad? y en este caso decirlo yo ¿verdad? antes hubiese sido entrevistar a alguien que me lo diga ¿verdad? entonces ahí es donde entro yo como la académica a hablar ¿verdad? pero realmente sigo siendo esa persona que está escribiendo su texto para la nota ¿verdad? esencialmente es eso ¿verdad? y bueno y del texto a los videos de 60 segundos ¿verdad? que fue algo que después también me encantaría reflexionar con ustedes porque a mí me generó mucho mucho rechazo yo por ejemplo trabajo mucho con el Surti con su programa de periodismo visual que se llama Latinográficas y asistiendo ¿verdad? porque yo hago como la relatoría de este programa me cansé de escuchar que ellos decían así tipo grandes escritores también ¿verdad? tipo el texto largo murió ya no se escribe ya nadie lee tantas palabras ya todo tiene ese corto todo tiene ese y yo así lloraba en mis adentros porque decía no ¿verdad? yo amo el texto largo siempre voy a armar el texto largo es algo tan necesario porque eso de eso nos nutrimos ¿verdad? tipo o sea y bueno y una vez más es la prueba ¿verdad? una apuesta haciendo un video de 60 segundos y diciendo no sé 60 palabras por segundo pero es sencillo pero toda esa formación siempre viene del texto largo ¿verdad? de leer de leer horas ¿verdad? todo lo que no se ve en las redes quizás ¿verdad? de nutrirse de muchísimas fuentes ¿verdad? que y ahí volvemos ¿verdad? tipo a ir al teatro a ir ¿verdad? de nutrirme qué está pasando hoy en la escena cultural ¿qué hacen los artistas? qué les preocupa qué les emociona sobre qué reflexionan qué es lo que se está mostrando en cine en los museos en la danza ¿verdad? en todas las áreas de la cultura ¿verdad? tipo y y bueno ¿verdad? y como cierre era eso ¿verdad? tipo hoy estoy adaptada ¿verdad? si si un texto de 200 palabras para un video de 90 segundos eso es lo que ¿verdad? voy a hacer para captar su atención como audiencia pero probablemente mi intención siempre va a ser para llevar al texto largo y eso siempre lo voy a seguir haciendo ¿verdad? y va a encontrar también sus sus plataformas para coexistir ¿verdad? y bueno disculpenme extendí mucho muchísimas gracias me encanta buen día ¿cómo están chicos? un placer compartir con Jazmín con Maripili historias maravillosas realmente agarrando un poquito de tu frase Jazmín historias que contar y qué historias realmente contamos cada uno desde nuestras vidas me pongo en el lugar de cada uno de los chicos que están acá gracias a los maestros que le están formando por este camino si hoy día son colegas me encanta compartir con cada uno de ustedes acá están entre los 17 18 años pero todos están primer año ¿verdad? si entonces me voy 20 años atrás o 21 ahora tengo 41 años chicos y les cuento que así como ustedes 17 18 años era una chica tan soñadora tan persistente pero esa chica que quería llegar a este lugar donde hoy estoy una construcción que no fue fácil una historia que la verdad tuvo tropiezos como todos ¿verdad? pero tuvo un inicio y seguimos porque yo no paro por seguir conquistando desde el lugar que sí me acuerdo cuando estaba en primer año también en la universidad dije lo mío es la televisión lo mío es la radio y me encanta y todo lo que me llevó a hacer estas dos áreas del periodismo porque siempre está prensa escrita que acá están las capísimas también me gusta pero yo siempre digo me gusta pero no me encanta en el sentido de que evidentemente por la lectura pasa todo porque si no leemos tampoco transmitimos y tampoco tenemos verba que saben que ese es uno de los puntos principales pero no me apasiona quedarme sentada escribiendo pero sí hablando en radio y hablando en la televisión pero el primer punto todo inicia desde donde el arte y espectáculos como llega a mi vida y les cuento a donde llegué gracias al arte y espectáculo y la cultura a nuestro país a descubrir a otras deisis que ya les voy a contar porque siempre tiene un inicio yo le estoy muy agradecida a mi papá porque de familia amamos mucho evidentemente la cultura siempre me encantó nosotros somos cuatro hermanas de las cuales tres estamos muy metidas en el ámbito de la producción en líneas generales cada uno desde su mirada pero sí me encantaba la chica que se aprendía todos los pasos de las coreografías de las conductoras de televisión les escuchaba les veía los artistas así aprendí a bailar también me metí a academias pero ¿cómo aprendía? viendo entonces ya era muy inquieta pero esa bueno el ser más inquieta creo que viene también de mi papá mi papá estuvo 47 años en la televisión en la primera televisión que es el sistema nacional de televisión que hoy día sigue por supuesto él hoy ya está disfrutando él fue sonidista desde que arrancó él también empezó casi a los 20 años me acuerdo que vino de San José de los Arroyos y le dieron la oportunidad hizo primero el liceo y después ya su primer puesto fue sonidista y terminó siendo sonidista hasta que se jubiló también hizo un poco de cámara pero no saben chicos ese fue el verdadero recorrido durante todos esos tiempos porque me acuerdo que los fines de semana él nos llevaba veíamos los programas y hoy me encanta estar con Pelusa con un Mario con un Sani y que me dían que papá tan ejemplar tuviste y ese es mi camino chicos entonces yo también a ustedes les invito a que tengan un objetivo para que el día mañana estén acá contando sus historias y sean también estímulos para otros que quieran seguir formándose así como ustedes entonces desde ahí arranca yo ya sabía lo que quería cuando terminaba el colegio automáticamente me inscribo tuve la oportunidad primero en la nacional no me fue muy bien entonces ahí remando un poquito más me inscribo en una universidad privada y ahí arranca por supuesto la ayuda siempre de los padres porque si no si no trabajamos todavía por supuesto que se nos se nos hace un poco más difícil si hice otras cosas que evidentemente estuve como bailarina varios programas de televisión que eso ya me daba justamente mis gustos por el arte entonces de ahí empiezo la universidad y ahí me empiezo a enfocar 100% pero tampoco terminé la universidad para empezar a trabajar y eso es lo bueno que tiene nuestra carrera que nos hace falta hacer los 5 años no sé si acá en la uninorte son 4 yo tenía 5 entonces los 5 años y ahí recién empezar ¿dónde voy a arrancar? ¿qué quiero hacer? no chicos esta carrera nos da tantas vidreras tantas oportunidades que el que quiere ser caigüe se va a quedar haciendo una cosa y acuérdense que con una cosa tampoco ganamos bien tenemos que ser multifacéticos entonces ahora que están en primer año experimenten todas las áreas no sean solamente buenos en uno porque me acuerdo cuando yo empecé y ahora les voy a decir cómo llegué a arte espectáculos mi primer trabajo fue en una radio Radio Asunción me dieron una oportunidad porque había así chicos como nosotros con mucha sede trabajar y me acuerdo que nos invitaron a varios nos hicieron como 6 meses casi de pasantía y ahí ya empezamos a trabajar y me acuerdo perfectamente que me pagaban 800 mil guaraníes y mi y mi cuota era casi por ahí también entonces yo estaba ahí como arañando pero ya empezaba a trabajar y cuáles fueron mis primeras herramientas cuáles fueron mis primeros roles salir a la calle porque esto es lo que yo siempre digo también el verdadero periodismo se aprende en la calle me acuerdo que cubría accidentes me acuerdo que me iba al mercado me acuerdo que me iba a los ministerios me acuerdo que así venía actividades culturales gratis porque había un montón entonces tenía un abanico de cosas que evidentemente con el camino yo iba viendo qué me gustaba más pero como al inicio tenía que hacer un poco de todo y tampoco podía decir no, no, no yo ya no me quiero ir a hacer esa cobertura porque no me gusta no hay que hacer y hay que hacer de la mejor forma termino la carrera y tengo dos experiencias que les voy a contar uno porque realmente la oportunidad todo esos cinco años imagínense yo cinco años ya estaba trabajando en Radio Asunción no era la radio que yo quería porque evidentemente eso también es una cosa chicos hay que ir paso por paso no ya querer lo último porque a veces estoy escuchando que los jovencitos ya quieren ser gerentes ya quieren tener este cargo este cargo no es un proceso al menos para los que queremos ir bien hay un proceso ¿está? entonces pero sí mucha convicción eso sí yo me acuerdo que entre estos cinco años de carrera que Radio Asunción también en donde trabajaba yo me levantaba a las cuatro nunca me olvido a las cuatro de la mañana y mi día terminaba a las veintidós horas porque a esa hora terminaba la universidad ¿por qué me despertaba a las cuatro? yo tenía que entrar a las seis de la mañana a la radio de seis a doce era mi trabajo y ahí tenía igual que ustedes dieciocho diecinueve años diecinueve veinte años tenía pero yo andaba todavía en colectivo y como como había un grupo de periodistas que empezaba a las cuatro y media su programa entonces yo les decía si no podían pasar por mí porque era muy peligroso en esa zona barrio San Pablo irme hasta cerca del IPS era que quedaba Lombardo Capital Lombardo entonces arriesgaba eso me levantaba temprano con ganas ellos pasaban por mí cuatro y media llegaba a la radio me dormía y unas horitas y después a las seis ya estaba espléndida y espléndida porque a mí también siempre me gustó estar bien linda impecable porque da gusto ver una periodista hombre mujer que te transmita eso desde la imagen y después ojo con lo que ya dice porque eso eso es lo fundamental entonces eso también les voy a ir dejando así unos tips la imagen desde el vamos si no esa entrevista así nomás va a ser me voy a reunir con fulanito nomás no todos son importantes desde el menos hasta el más porque el día de mañana podemos estar del otro lado y cuando nos hacen la entrevista da gusto que venga alguien con ganas presentable y te diga le vamos a hacer la entrevista para tal medio entonces uno se siente importante entonces imagen entonces a las 6 de la mañana yo estaba despierta por supuesto era una jovencita que estaba así con todas las luces y estaba con ganas ¿verdad? me iba a trabajar al mediodía me acuerdo que ya tenía estaba como co-conductora me habían elegido para vamos por más en ese entonces con Juan Carlos Amoroso yo de una a tres conducía ese programa era co-conductora y ya era una oportunidad tan linda ese fue mi primer programa de televisión ya empezando con mis primeras herramientas televisivamente hablando era la co-conductora y me encantaba ya sabía ahí aprendí a vender las marcas porque viste que es como que sos estudiante y te van te van como dando pruebas vende Medeisi Vita Cosméticos vende Medeisi tal estación tal cosa entonces ya era poner en práctica lo que yo aprendía en la universidad haciendo el programa porque se prende esta camarita y muchos no saben supera supera y bastante y después a las 17 a las 15 terminaba y a las 17 ya me iba a la universidad de 17 a 22 entonces por eso les quiero contar todo esto porque hay un camino chicos hay una historia entonces no decaerse pero ser muy convincentes con qué quieren y cómo quieren verse el día de mañana entonces termino la carrera esto era prácticamente mi lunes a viernes mi lunes a viernes hasta que me recibo termino la tesis que ese también es otro punto traten de terminar con la carrera yo me acuerdo que terminé la carrera y a los 5 meses ya estaba defendiendo porque eso también es importante no dejen por el camino porque es como que después nunca vas a retomar esa cosa también que a veces nos pasa porque imagínense y les quiero contar todo esto porque a veces nos vemos en la necesidad de darle prioridad al trabajo y dejar el estudio y coste que nunca me olvido también que una vez yo no llegué a cumplir la asistencia y el profesor y me faltó me acuerdo un porcentaje así tan chiquito pero fue como una lección que me dijo nunca me acuerdo de eso que porque no le diste prioridad a tu estudio vas a repetir la materia y cuando yo ya estaba terminando mi quinto año tenía que hacer algo que era del segundo año y era tan no saben pero esos son los aprendizajes que me dejó la vida entonces no dejemos las cosas terminemos y terminemos bien entonces cuando ya nos recibamos en el cuarto año ya vamos a estar enfocados exclusivamente en el área que elegimos dentro de la carrera del periodismo entonces termino la carrera y donde me voy a tocar la puerta yo ahí ya un poquito más quería crecer me dio mi casa que me dio la base fuerte porque ese fue el cimiento fuerte que yo hice en Radio Asunción después yo ya me mentalicé tenía tres medios nomás en mi cabeza Ñanduti 780 y Radio Cardinal en ese entonces ¿ven? era una ambición pero una ambición sana de un estudiante que quería crecer y quería ir sumando en su vida porque también nos podemos quedar dormidos los laureles y podemos hacer siempre lo mismo y yo veo hoy día personas de donde yo estaba siguen estando pero no es porque no es bueno sino porque quizás se conformó le gustó y se quedó ahí entonces son aprendizajes que yo quiero chicos que en serio lo tomen muy en cuenta ¿quién me dio la oportunidad en la radio? y les voy a contar cómo fue mi entrevista con Humberto Rubín primero lo me llama la secretaria yo traté fui súper así súper insistente de conseguir la entrevista con Humberto yo no quería que me entrevistara otra persona que sea del entorno porque no quería famoso eso que te reciben te reciben otras personas que no sea él entonces yo a él le quería contar por qué yo quería estar en su radio entonces conseguí la entrevista con Humberto Rubín y me citan para las 6 de la mañana yo digo Dios mío así son las entrevistas tan temprano bueno entonces me levanto me acuerdo 5, 5 y media impecable llego 6 en punto espero unos segundos y me dicen señorita puede pasar y yo pensé que iba a pasar en una oficina normal como corresponde ¿verdad? y me hace pasar en su cabina en la cabina de don Humberto que en paz descanse y saben chicos él no me conocía y vos sos Daisy y sos estudiante de comunicación sí señor y yo súper entusiasta y me acuerdo que me fui con mi tesis nunca me olvido con mi libro y bueno me empezaba a hablar y vieron como es Humberto si al menos lo llegaron a conocer él hablándote hablándote ya se estaba aprendiendo en on air ¿verdad? y yo ya sabía sabía que eso cuando pasaba ya estaba en vivo el programa y así me fue llevando por donde él quería evidentemente si era el periodista me fue conduciendo y yo creo chicos que esa fue la mejor entrevista laboral que tuve en mi vida y me marcó y por eso quiero compartir con ustedes porque ahí van a ver uno nunca sabe dónde está esa oportunidad y él me dijo perfectamente excelente señorita pero así él es todo rápido todo cortante entonces ahí también las personalidades tienen que saber captar porque hay muchos que son así y vos te quedás así medio no que no nos asuste eso ¿sí? o sea pero son cositas nomás que hay que ir como teniendo juego de cintura como se dice me dice ahora mismo no hay lugar pero en un mes podés volver y habla con mi hijo Hugo Rubín que puede ser que haya algo ahí ¿verdad? perfecto y tal cual a los un mes a la mañana me acuerdo que cubría la parte periodística lo mismo que estaba haciendo en Radio Asunción yo ya venía fogueada así cinco años entonces no era no era una novata diríamos en un cien por ciento pero era todavía muy jovencita ¿verdad? entonces me acuerdo que cubría perfectamente a la mañana cubría toda la parte así lo mismo de siempre política economía cultura y después ya me quedé en el parlamento ahí sí me acuerdo que ya hubo un tiempo después me ascendieron porque acá también hay rangos el parlamento es muy importante después lo más top top creo que dentro de nuestra carrera es ya la presidencia que también me acuerdo que me tocó y a la tarde hacia la parte comercial imagínense ya la confianza y la parte comercial ya te va ligando mucho más y ya te va abriendo ya no te quedas solamente en un área la parte comercial yo me acuerdo que cubría todo entonces así empezó mi historia en radio ñandutí profesionalmente ya hablando ya era una estudiante recibida de ahí cómo paso a la tele y cómo viene mi vida el arte y espectáculos me acuerdo que se dio una oportunidad yo estaba muy bien me acuerdo me gustaba lo que estaba haciendo ñandutí pero después ya vienen las ganas de entrar en la televisión pero ya periodísticamente hablando ser cronista porque cronista también es un paso para ir entrando y ahí me acuerdo que estaba Unicanal que hoy día también es uno de los canales más vistos me acuerdo que empezaba y fue toda una remodelación y empieza con Clarín Clarín era el que había comprado el grupo hoy día está otra vez en manos paraguayas entonces me acuerdo que hicieron un casting y me habían convocado pero yo me iba con la mentalidad de ser cronista de calle para ya empezar en el circuito en los noticieros porque me gustaba mucho me gustaba si yo estaba haciendo política mi fuerte era política yo ya me acuerdo que me sabía todo entonces me voy hago el casting y los castings hacían los argentinos ellos vinieron de Clarín del grupo Clarín de allá ellos también tienen medios fuertes y ellos vinieron a armarnos y nunca me olvido que empiezo a hacer el casting y bueno evidentemente te preguntan de todo un poco yo les decía que estaba haciendo actualmente pasé por Radio Asunción Ñanduti así como les estoy contando y después les decía que yo siempre amaba cantar bailar que siempre hice esto 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 y así fue tan sorpresivo después me llama el gerente de noticias y me dice Daisy quedaste y yo feliz de la vida pero vas a ser la presentadora de arte y espectáculos plus me caigo por supuesto era un desafío yo era apasionada del arte pero nunca conté una historia de ningún artista y ahí me empecé a involucrar entonces involucrarse con la noticia y ahí evidentemente era un desafío si yo venía totalmente de otro rubro por eso les digo ser multifacética ayuda y muchísimo no quedarse solamente con un área entonces empecé a ser presentadora de arte espectáculos y fui muy feliz porque realmente me tocaba ser presentadora al mediodía a la noche cumplía ya empezaba a cumplir mi sueño de vuelta de volver a la televisión los artistas se acercaban yo me acuerdo que tenía la responsabilidad no solamente de presentar las noticias sino también producir porque eso es lo que hoy día nos toca con Jazmín con Maripili con los maestros que están y el día de mañana les va a tocar a ustedes que no solamente te contratan para ser conductor de televisión sino tenés que producir tenés que vender hoy el combo perfecto pero la verdad que yo desde mi punto de vista la verdad que eso sí que lamento un poquito porque la parte de la venta por ejemplo da gusto que ya produzcamos hagamos pero después que tengamos que vender otra vez no saben lo que es el don que uno tiene que tener para la venta pero eso ya es una crítica constructiva que yo les haría a los medios porque a veces ya te contratan y te dicen no tenemos un sueldo vos tenés que generarte tu sueldo y son cosas muy fuertes que hoy día a mí eso sí me toca entonces hay que estar como les digo fuertes también batallando cada circunstancia y bueno chicos así fue que yo empiezo a conducir arte y espectáculos me empecé a codear evidentemente con todos los ambientes yo no me casaba con ninguno estaba el teatro estaba el cine estaban las orquestas estaba la actuación estaban todas las disciplinas y a todos les daba lugar a todos eso me puedo me acuerdo perfectamente y de ahí gracias yo creo a ese trabajo tuve un llamado muy importante pero ya del sector público y ahí empiezo a entrar como gestora cultural porque me acuerdo que a los 27 años me nombraron directora de difusión cultural yo ya estaba del otro lado difusión cultural mi rol era controlar todas las academias de danza todos los conservatorios de música todas las salas de teatro a ver si estaban en normas en reglas después salto esto por concurso de mérito evidentemente porque siempre es importante también destacar estuve como directora del Fondec ahí sí que era darles ayudarles monetariamente a los artistas a financiar sus proyectos culturales de asunción y allá de lo más lejos del Chaco porque me acuerdo que gracias al Fondec yo recorrí todos los departamentos del país porque evidentemente como comunicadora yo no me podía quedar en mi oficina quedándome ahí así como que lastimosamente hoy nuestras autoridades no todos pero necesitamos salir yo necesitaba salir y ver a los artistas que estaban allá en el Chaco nunca me olvido muchísimas veces me fui al Chaco y veía cómo y cómo también se estaba usando nuestra plata porque la plata es finalmente de todos porque así también me encontré con artistas que le damos la plata y nunca se hacen su rendición de cuenta entonces esas informalidades son los que a mí no me gustaba y por supuesto tenía que ir únicamente a hablarles y decirles muchos tenían sueños los artistas querían cumplir con sus sueños así como nosotros hoy día ¿verdad? y no sabían armar sus proyectos entonces le ayudamos a armar sus proyectos me iba con todo un batallón de equipos ¿verdad? pero con ese trabajo crecí muchísimo pero vieron cómo me fue llevando la carrera por eso les digo uno nunca sabe ahí por ejemplo encontré gracias a mi carrera el don de liderazgo porque no es fácil liderar un equipo ya cuando el equipo empieza a ser uno o dos pero imagínense si hay que liderar ya un equipo de diez otros que tienen cien otros que tienen doscientos dependiendo de la empresa ¿verdad? después de ahí me acuerdo que estuve también como directora porque todo fue así directora cultural de la alianza francesa me encantó también la experiencia a ella fue diferente yo tenía una sala la sala Molière no sé si conocen muy bonita yo tenía que vender los espectáculos a ella tenía que negociar con los artistas hacíamos muchas cosas para que mi sala no esté vacía yo prefería a veces porque ya era funcionaria ahí de los franceses que esto sea gratis pero que tengamos eventos de lunes a lunes y de hecho fue así yo recuerdo perfectamente y de ahí lo último para cerrar mi gestión cultural me fui a Washington con el sueño de ser agregada cultural de hecho que fui ad honorem tuve las ganas de volver volví de hecho a Paraguay con ganas de volver pero ya contratada al menos porque también quería tener el idioma siempre una cosa te va a llevar a otra porque yo quería ir primero porque quería tener un poco de mundo viste que siempre dicen que los periodistas tienen que tener mundo y yo no conozco muchos países pero el mundo realmente nos da leyendo leyendo un poco de todo entonces no se dio y ahí también aprendí una lección que si no es para uno si no te sale es porque no es para uno o no es el momento así que si no le sale algo en el transcurso de todos estos años no se sientan fracasados y no se apaguen porque si son viste que son todos jovencitos y a veces queremos 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 y es como que nos desanimamos no chicos eso tiene que ser el estímulo porque ahí yo ya tenía ya era un poquito más grande pero no entendía si yo ya tenía un currículum si yo ya hice tanto aparte yo era soy muy apasionada por mis cosas como no me iba a salir un trabajo yo decía y ahí entendí también que hay reglas hay veces que todo se maneja políticamente perfecto bueno entonces yo no 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 pertenezco a este lugar me voy nuevamente a mi lugar y ahí empiezo a hacer televisión nuevamente y a producir mis propios proyectos televisivamente hablando empecé con intermedio era el espacio de los artistas nunca recuerdo mi voz tu espacio era mi eslogan y nunca me olvido que siempre hay que ayudar a los artistas hay que asistir a los espectáculos pagar por los espectáculos porque es la única forma que también estemos demostrando nuestra ayuda ese programa me marcó mucho fue un año intenso ahí empecé y desde ahí prácticamente no paré ahí empecé a hacer magazine magazine son programas de interés general y en el interés general de los programas que llegué a conducir siempre el arte siempre la cultura como en primer lugar no como un relleno eso también tenemos que entender chicos no tener de relleno ese sector porque a veces se quiere eso yo me acuerdo hasta inclusive porque ella ya empezaba a abrir un poquito mi brecha por eso le decía acá a la señorita ponelo de mis proyectos yo soy conductora productora y ejecutiva de ventas de mis proyectos pero yo no sé vender otra cosa que no sea mis proyectos y a mí me encanta que los proyectos que yo genero todo se vea lindo porque tiene que ser así los artistas también a muchos les hablo y les digo vengan lindos vengan vengan con fuerza porque o si no si ellos mismos no se sienten así para abajo eso se transmite y la televisión ustedes saben que es imagen entonces tenés que tener imagen y tenés que ser bueno entonces eso también siempre fue un estímulo que yo les digo a los artistas porque ya desde el vamos uno ve cómo se presenta te presentas bien te presentas con fuerza con power o te presentas así nomás y la gente así nomás también te ve entonces son cosas también fundamentales que tienen que tener en cuenta y bueno vieron que fue como una historia es impresionante hoy día estoy disfrutando estoy conduciendo conquistando tu tarde conquisto de 15 a 18 en radio conquistador me encantó me encanta la experiencia ahí tenemos un espacio con mi hermana tengo una hermana que es actriz y también ella vive hace 17 años en buenos aires pero también su carrera le fue llevando ahora ya es guionista director de teatro hace tantas cosas y le ayuda muchísimo a los artistas cuando va cuando va también a buenos aires hay con maría pili también que le conoce y bueno y estamos siempre ayudando siempre desde este lado ahora me toca darles otra vez ese espacio tenemos todos los viernes todo arte se llama nuestro espacio con shirley ella me llama desde allá le llamamos desde buenos aires y hablamos de los artistas en que andan acá en paraguay y en el mundo porque realmente nuestros artistas son embajadores de nuestro país y nos representan de manera maravillosa hoy día me toca estar como presidenta de relaciones públicas en el club internacional de tenis el arte no saben todo pasa por la música eso también cuido mucho estoy queriendo llevar espectáculos al CIT evidentemente para un público que ya conocen los que están dentro pero siempre buscando ese espacio buscando ese lugar y eso y las redes sociales también con la noche con Daisy que fue muy lindo muchos artistas pasaron por ahí y estamos por ese lugar chicos ayudándonos es la única forma respetando nuestro espacio eso también es muy importante y ser muy convincente que quiero para mi vida como quiero construir mi camino en la comunicación vieron se puede ganar bien no le digo que podemos ser millonarios a no ser que tengamos un pretendiente millonario verdad porque hay que ser sinceros realmente bueno puede ser también porque no así como decís Maripilli porque una Susana Jiménez por ejemplo convengamos es una señora que gana porque produce cosas buenas Mirta Legrán yo ahora les digo tengo 41 años yo no paro hasta los 100 y conste que todavía no hice todavía no entré con esa fuerza de lo que yo quiero hacer en televisión vamos a ver si este año se da porque tengo ahí en la cabeza algo que les va a gustar y mucho muy pronto pero ven que se puede se puede ganar bien y se puede disfrutar eso es importante porque eso es lo que realmente queremos de nuestra carrera ¿verdad? les decía nomás el tema de en forma de broma lo otro pero todo se puede hacer evidentemente hay mucho trabajo detrás así que les inspiro les doy esa fuerza no se apaguen y si sienten que se están apagando ¡fum! busquen algo que les inspire y a seguir adelante y escúchenle mucho a sus maestros porque son sabios conocedores de esta carrera y nada a mirar a mirar a mirar ser súper curioso pero no irrespetuoso muchísimas gracias excelente charla por parte de cada una por consiguiente ya damos inicio a la ronda de preguntas buen día yo soy María Bletter del primer año y mi pregunta es la siguiente ¿qué criterio se sigue para la elección de una noticia cultural? va la pregunta para las tres bueno realmente hay varios criterios y en mi caso que estoy en un diario muchas veces también es dependemos del espacio que tenemos a la hora de diagramar pero generalmente es qué tan importante es culturalmente esta noticia a cuánta gente le puede interesar y muchas veces también es cómo puedo hacer esto mucho más interesante buscando un gancho que a la gente digamos les llegue esto como decía Jazmín conmueva esta historia entonces generalmente ese es un poco el criterio decimos bueno esto tenemos hoy estas actividades hay en estos días mañana y entonces bueno este yo creo que es muy importante vamos esta va para abajo pero muchas veces la noticia que va abajo no es porque sea menos relevante pero hay veces que hay días que tenés muchas cosas importantes pero querés darle espacio a todo realmente una pregunta un poco complicada pero sí la idea nuestra es tratar de darle voz a todo lo que hay verdad y que la gente también sobre todo en mi caso cuando tenga la página de arte de espectáculos diga ah mira me puedo ir a esta obra de teatro está este concierto que también está muy interesante o sea tener como una especie de agenda también a la hora de abrir el diario en la radio no sucede tanto no hay un común criterio pero si nos nutrimos mucho de lo que ustedes escriben en este caso Maripili de mi parte así como les digo como tengo tres horas de programa todos los días si tengo espacios de arte y espectáculos y cuanto más pueda contar de mis artistas mucho mejor pero no hay así como un criterio a no ser que sea un cantante que quiera que su voz esté dentro de nuestra radio ahí si ya hay criterios porque evidentemente los estilos varían solamente ese sería el condicionamiento en el caso de que podamos apoyarla a un artista pero ya escuchando sus canciones a ver desde mi lado digamos veo como tres aspectos o momentos que tienen que ver de cuando estuve yo como periodista esto que decía yo la que tenía que convencer de que se le dé un espacio a una noticia cultural verdad también yo nunca trabajé en salvo cuando me tocó hacer tipo corresponsalía en un par de momentos en la noticia inmediata sino que digamos la revista es como así el slow content vamos a decirlo ahora y bueno en ese momento era como desde las cosas que a mí me interesaron igual creo que al final siempre el círculo completo siempre es como desde mi mirada verdad tipo desde mi criterio desde lo que yo estaba observando desde los espacios donde me movía por ejemplo a mí en ese momento me interesaba mucho darle espacio al teatro y al cine verdad tipo que eran como como les digo lo que más me conmovía a la vez por ejemplo en mi primer trabajo trabajaba con una editora que era una artista visual y ella me mandaba a entrevistarle a los grandes artistas verdad y que era algo que yo le tenía muchísimo miedo porque primero esto que decía Mari Pili todavía no no tenemos también o sea los periodistas vamos creando memoria a la vez que escribimos en Paraguay no es es como que estamos haciendo dos trabajos al tiempo no es que tenemos una fuente muchas veces a las cuales recurrir para poder investigar la biografía la corriente en la que se sitúa un artista y especialmente las artes visuales que es como un poco más rígido entonces a veces se vuelven espacios muy snob donde hacer crítica verdad o incluso escribir un artículo sobre un artista es muy desafiante porque a la vez querés hacerlo con profundidad pero desde donde le podés preguntar algo sobre su obra verdad sin tener muchas veces mayor información verdad entonces para mí ese fue un lindo desafío verdad porque hoy día por ejemplo me interesa mucho más la cultura visual y escribo como más periodista independiente sobre arte muchas veces ahora justamente la entrevisté a un artista en un artículo que estoy trabajando que trabaja con el Yanduti pero con el Yanduti desde una perspectiva artística trabaja como la tridimensionalidad de eso ahora está en Milán súper interesante Paz y bueno pero que tiene que ver con como yo me fui también nutriendo para poder hablar de esas cosas en un segundo momento cuando fui editora ahí digamos el criterio era lo sentaba la línea editorial que yo establecí en esta revista ahora tipo que no era una revista de cultura propiamente verdad era como una revista dominical más enfocada para la mujer pero siempre nuestra mirada igual era cultural y era como hablar como les decía a veces la frivolidad te protege muchísimo porque te da muchísima libertad verdad nosotros escribíamos ese contenido así súper incluso que podía ir en contra de la línea editorial principal del diario pero pero nadie nos decía nada porque éramos la revista para las chicas verdad entonces es muy poderoso a veces que no te tomen en serio verdad y bueno y allí también tenía que ver con mi equipo tenía un equipo por ejemplo Jazmín también se llamaba una de las periodistas ella le gustaba mucho el tema de la literatura el cine verdad entonces bueno siempre había espacio para eso Matías otro de los periodistas le gustaba mucho de la música y Mika que ahora por ejemplo sigue escribiendo mucho sobre sobre cultura y es una gran escritora ella también le interesaba mucho más la cultura en general y lo que estaba pasando y mucho la música también entonces era como sí mi mirada y mi criterio pero también lo que le decía el trabajo colaborativo de qué puede aportar cada periodista para sacar contenido sobre todo rico y bueno y lo último esto que siempre enfatizo el tema de la mirada y qué es la mirada es el cómo el qué miramos a qué le prestamos atención por qué lo hacemos y cómo lo contamos y es algo que yo rescato porque si bien ya no estoy en medios hace cinco años de que empecé mis estudios de posgrado no estoy como siempre me llaman para colaborar o siempre que me llaman para un proyecto al que sea lo primero que la gente me dice es te llamamos porque queremos tu mirada y eso creo que es valioso entonces eso me da como una libertad que yo propongo mis temas y lo que yo decido prestarle atención entonces es como también formarse hay como una cosa del criterio a nivel del medio pero también ir formando nuestro propio criterio muy buenos días soy alumna del primer año y mi pregunta es la siguiente ¿a qué se enfrenta un periodista que trabaja en el ámbito de artes de cultura y espectáculos? ¿a qué se enfrenta? ¿qué se enfrenta? bueno creo que una de las cosas a la que se enfrenta un periodista de artes de espectáculos dentro de la misma redacción es a que muchas veces como dije es como tenido como el hermanito menor de otras secciones creo que tratar de darle su lugar y su importancia desde nuestro espacio a artes y espectáculos es lo que una de las cosas a las que nos tenemos que enfrentar y después bueno como dije también hace rato a veces te enfrentabas que justo tocas ahí como metes el dedo en la llaga en por ejemplo en las pasiones y en las cosas que le gusta a la gente entonces hay veces que bueno a la gente no le gusta tu crónica de un concierto o no le gusta la reseña que hiciste de una obra de teatro y te van a bajar la caña y te van a decir de todo pero también creo que es importante decir no yo siento que tengo esa formación y ese bagaje para poder y es mi mirada o sea eso está firmado o sea es la mirada que yo tuve sobre ese evento o sobre esa pieza de arte ¿verdad? creo que esas son como las dos cosas a las que más uno se enfrenta hoy desde desde el periodismo de arte y espectáculos y después no sé y nos enfrentamos también a tantas personalidades que evidentemente podemos nos puede gustar a mí por ejemplo les decía que me gustaba el canto y el baile pero estar con un escritor con una Berta Rojas o sea les voy a poniendo nomás ya nombre Berta Rojas después estar con los chicos de la orquesta de la Uninorte entender o estar el día mañana con Fito Páez que vino con Camilo entonces son diferentes personalidades y tenemos que conocerles en eso en eso nos enfrentamos y nosotros mismos tenemos que enfrentarnos primero primero conociendo estudiándoles porque se nota muchísimo ya desde el vamos de la primera pregunta que esta periodista esta entrevistadora está conociendo mi carrera porque en serio es una falta de respeto chicos que no sepamos de la trayectoria mini trayectoria si es de alguien que está empezando porque el que empieza quiere sentirse importante así como les decía y el que ya tiene una trayectoria de la talla de Berta Rojas es un cachetazo que no sepamos y se nota una cosa es que sepamos y estemos un poco así temerosos cuando le hacemos la pregunta eso puede pasar está bien pero que no sepamos eso sí es muy fuerte entonces es como una cachetada doble para el periodista y no es lo mío prácticamente podemos ya decir no es lo mío no quiero hacer esta clase de entrevistas ya de una y lo otro así darles lugar pero eso no está en el periodista el lugar que se le da arte espectáculos en la televisión en los medios en general que no sea de relleno pero lastimosamente ese tiene que ser el criterio del gerente de noticias porque cuántas veces me tocó te juro trabajar toda una mañana para mi info del mediodía o toda una tarde para mi info de la noche o días me costó conseguir una entrevista y después me dicen Daisy se levanta tu bloque no saben lo que es es también una cachetada para todo mi trabajo y me corta la inspiración pero después gajes del oficio respetuosamente tengo que estar otra vez ahí presentando esa noticia pero sí si se cae el mundo si aceptaría pero si porque se le dio más prioridad a otra cosa la verdad que no pero ya está en el gerente de noticias que el día mañana les llegas llegan a ser gerente de noticias yo creo que hay que ser igual para todos mil veces prefiero que se escuchemos noticias positivas de lo que trae arte espectáculos a estar escuchando todas las inseguridades que te juro que es por Dios nuestro país no sé no se salva porque porque terrible es la inseguridad que es la que estamos viviendo pero eso vende y lastimosamente así nos va algo algo que me olvidé que ahora recordé con lo de si a veces tenés que enfrentarte también al ego de algunos artistas y es muy importante estar preparado y creo que porque justamente parte de nuestro oficio es saber cómo sobrellevar digamos ese ego y realmente poder conversar y sacarle esa información que este artista puede decirte a través de su obra o de su trabajo exactamente yo creo que conociendo conociendo bien el tema no hay por qué una persona tiene que venir a superarte ¿verdad? o viceversa porque es tan lindo cuando una charla se da desde el conocimiento y ya se vuelve ameno no alguien que todo el tiempo te esté superando ahí también cuando uno ya te supera mucho, mucho, mucho todo el tiempo hay que analizar también por qué me está pasando esto qué estoy haciendo qué me está faltando entonces está bueno eso y no famoso no creérsela porque también estamos esos de que de repente estamos ya empezando y ya nos creemos estamos en la tele no, para mí todo igual yo al menos así como le digo estoy acá y quiero seguir trabajando yo lo único que quiero es seguir trabajando y construir con mi trabajo que la gente le guste verme en la tele si es que sigo haciendo tele bueno, las redes lo es como una televisión dentro de todo pero que le guste y que se informe conmigo más que eso les digo no sé qué sería ser la estrella ¿verdad? pero da gusto cuando te eligen y eso es lo que el artista quiere que se le elija que se le siga escuchando que se les dé esos mimos porque da gusto también cuando nos miman ¿verdad? entonces cositas que van sumando pero ya cuando pasa el ego desmedido es otra cosa y bueno para sumar yo creo que sí coincidimos todas las mismas experiencias en mis últimos tiempos en revistas ya realmente me acuerdo que esto le decía a mi equipo es impresionante como la mayor parte de mi trabajo emocional pasó a ser lidiar con así con con el ego a veces de la gente o sea era como que tenías así problemas súper reales de no sé se te cayó un auspiciante o qué sé yo o cosas así grandes pero el mismo nivel emocional a veces te consumía el ego de tus entrevistados o gente que no sé te empezaba a acosar porque querías salir en la etapa cosas así muy fuertes ¿verdad? que una tiene tiene que administrar porque es cierto que también es eso ¿verdad? cómo nos afecta ¿verdad? o sea no tenemos que el famoso autocuidado ¿verdad? yo creo que esa es como una cosa quizá para todos los periodistas en Artes y Espectáculos por por esta característica ¿verdad? de que nos tenemos cuidados a nosotros a nuestros equipos ¿verdad? tipo porque porque a veces pasa eso que sentir que todo tu equipo a veces es maltratado a veces por cosas que que no vienen y y bueno y lo otro volviendo no sé si esto es como un enfrentarse pero es como algo que que mucho mucho buscaba yo tanto a nivel individual y después a nivel de equipo editorial era el cómo contar las historias o cómo escribir perfiles por ejemplo a mí como le dije me encantan los perfiles de una forma diferente ¿verdad? para que sea para que no sea que cada vez por ejemplo le estás presentando del mismo modo ¿verdad? o sea cómo realmente podés hacer algo que ya dejes que registro ¿verdad? que siente precedente que puedas a llamarle a un entrevistado hacerle ya reflexionar sobre algo ¿verdad? conocer un poco más de su persona más allá del nivel descriptivo yo siempre tomé cada vez que me acuerdo en un momento en el Juan de tuve momento una oportunidad de hacer unos talleres de periodismo cultural en un momento después conseguimos que a todo nuestro equipo se nos envíe a un taller de periodismo narrativo con el editor de etiqueta negra que es una creo que ya no se publica más una revista narrativa así referente en América Latina donde ahí los periodistas te decían que se tomaban así tres meses seis meses para escribir su artista ¿quién fue? claro ¿verdad? pero aún así esto siendo los grandes periodistas del mundo era tipo igual esto era su freelance por pasión porque obviamente no hay medio que te iba a pagar seis meses para que estés escribiendo no sé el perfil de André Agassi no sé ¿verdad? tipo de o de Messi me acuerdo que uno de los perfiles que analizamos era el de Messi y pero bueno era como tipo lecciones de eso es que la belleza está en el detalle siempre es informativa ¿verdad? no son adjetivos calificativos por ejemplo a nivel de texto es toda esa información que podemos sacar en una entrevista por ejemplo cuando nos tomamos más tiempo y lo hacemos más en extenso y nos vamos como dice Daisy formados a la entrevista sobre quién es esta persona y con quién estamos hablando y qué hizo y por qué es valioso y por qué es que le vamos a dar espacio en los medios eso uno y lo otro que quería decir es como que cultural también no significa solamente artista es una perspectiva podemos escribir un artículo de periodismo cultural sobre un futbolista sobre cosas que posan en la calle sobre cualquier cosa claro es el cómo no analizamos es esa otra vez mirada esa lente por la que procesamos la información para contar una historia bueno adecuándonos a nuestro tiempo también damos la oportunidad para que se haga una última pregunta entonces de esa forma cerramos la ronda de preguntas muy buenos días yo soy Denise Aguilera del primer año de periodismo y quería hacer una pregunta para todas las presentes una anécdota que puedan compartir con los alumnos una anécdota profesional sobre la carrera de ustedes así para cerrar hay un montón pero creo que para mí uno de los momentos más desafiantes fue una vez que bueno el grupo inglés es tipo mi grupo favorito y me tocó entrevistarle al cantante en vivo en el noticiero en inglés entonces para mí eso fue así un desafío gigantesco porque primero era un idioma que si bien hablo no es que soy así hasta ahora no tuve la experiencia de pasar más de 10 días de repente en un país de habla inglesa entonces fue para mí un desafío gigantesco y encima estar en vivo otra vez en el noticiero pero y aparte con toda la emoción y con todo ese lado fan verdad porque muchas veces se mezclan justamente hace poquito leía una entrevista muy interesante de Mariana Enríquez que ella hablaba un poco de justamente el periodista cultural desde donde se para verdad se para desde un lugar más objetivo o saca a relucir todo ese su lado de pasión y de fanatismo así que yo creo que ese habrá sido uno de los desafíos más interesantes pero sí anécdotas hay un montonazo difícil resumir acá tengo una que bueno este fue cuando hice así periodismo cultural noticioso en el año 2012 yo estaba trabajando en la revista vida cuando era subeditora y también escribía artículos y en eso ganó una beca para ir a vivir a Francia por seis meses bueno coincidía o sea yo ya tenía por esta beca un pasaje a París y coincidía que en esa fecha iba a hacer el festival de San Sebastián y se iba a competir siete cajas verdad la película de Juanca Manelia y Tana Shemory bueno y esa película era fue súper importante como que yo siento en marca todo un proceso también de o sea a nivel de cine nacional obvio pero también de mi historia personal porque bueno en ese momento yo estaba terminando la carrera de tía de verdad que es la escuela de actuación que tienen Tana y Juanca mi tesis de licenciatura en periodismo fue sobre fue un análisis de cómo se representaba la identidad cultural en la fotografía de siete cajas verdad tipo o sea eso ya tira hacia dónde se iba a mover mi carrera después y entonces bueno cuando yo veo esto yo que no trabajaba en el diario último tipo la revista estaba dentro del diario última hora pero yo nunca tuve contacto con la parte del diario pero bueno ahí como que les propongo que me puedo ir como corresponsal me aprueban aplico me voy pero como les dije yo ya tenía un vuelo que era así a Pablo París entonces tuve que verme un vuelo hasta San Sebastián literal era la primera vez que me iba a Europa era la primera vez que me iba a vivir afuera era así muchas primeras veces yo tenía 25 años tuve así unos cuantos ataques pánicos antes y bueno tuve que gestionarme para ir de ese vuelo le sumé uno que fue con escala en Barcelona Bilbao y en Bilbao yo le tenía que encontrar a un amigo mío Juan Cálsena que él creo que también es o fue profe de Uni Norte sí bueno él estaba trabajando en ABC y él también estaba haciendo su maestría en España y entonces era muy gracioso porque éramos la competencia pero en realidad nosotros tuvimos que alquilar juntos el hostel porque estaba todo colapsado porque el festival San Sebastián es una ciudad así mini y su evento anual es el festival de cine así última hora vimos todos los detalles entonces era así me acuerdo que teníamos que mandar la nota antes del cierre de edición a las 6 de la tarde que en en España eso era a las 5 no sé de la mañana no sé teníamos creo 6 horas de diferencia y el requerimiento era que nuestro hostel tenga wifi por supuesto que el wifi nunca funcionó y era al punto de que cada uno le tenía que mandar a su editora el artículo con la reseña del día yo 48 horas en vuelo sin dormir llegué a San Sebastián le tuve que tuve que ir a cubrir la primera noche ir a escribir mi nota no les puedo explicar ese nivel de cansancio creo que me persigue hasta hoy por ahí y bueno y Juan como él ya tenía el teléfono de allá que estaba instalado me comparte el wifi creo que de su teléfono le manda a la editora a última hora mi artículo son estas cosas lindas somos competencia pero en realidad somos colegas que estamos colaborando hay una suelo compartirlo en el día al periodista porque esa creo que sintetiza como se trabaja como le digo teníamos problemas con el wifi era tipo en nuestro hostel que nunca funcionó y siempre estamos trabajando hacia la medianoche entonces todos los días teníamos algún desafío diferente la siguiente noche entonces nos ayudamos y ya fuimos a buscar un lugar donde trabajar y era bueno que estaba abierto a la noche y era así como un era un barcito así chiquitito que tenía una esfera disco y tenía ahí la barra pero la música no empezaba hasta después de la noche literal nos sentamos en la barra con nuestras así laptops y escribiendo y tengo la foto de yo ahí con la esfera disco escribiendo mi artículo sobre 7 cajas para mandar a la última hora así es muy muy gracioso pero bueno esas son las las bellezas de estas profesiones así como puedes vivir miles de vidas verdad tipo realmente cada artículo cada experiencia es como son como mundos que se abren es una profesión muy divertida espectacular bueno anécdotas y satisfacciones así tres puntuales que me acuerdo que me viene a la mente una que loco de haber ayudado a financiar un proyecto como fue el de 7 cajas en ese entonces desde mi mirada como gestora cultural y al día después de años porque evidentemente después de años se concreta el proyecto presentarlo en Washington nada más y nada menos porque ustedes saben recuerdan que 7 cajas yo creo que hasta ahora sigue siendo nuestra primera película insignia y todos los países habidos por haber habrá recorrido entonces eso fue muy loco haber ayudado y después haber presentado otras cosas que pasan en las cosas de la vida también en nuestra carrera enamorarte de tu entrevistado puede ser también pensé que era el amor de mi vida pero no lo fue porque ya terminó la relación y después había hay otra cosa que me encanta prender la radio escucharle a los artistas y decir wow yo ya le hice la entrevista a esa persona y ya lo conocí así que chicos ustedes pueden vivir por todas esas y muchos más están empezando a construir su historia y tienen que vivirla sentirla y soñarla y proyectarla muchísimas gracias de esta manera damos por cerrada la ronda de preguntas y agradecemos a nuestras invitadas por su buena predisposición el valioso tiempo que nos regalaron y por supuesto por el caudal de información con que nos dejaron por favor un fuerte aplauso para todas ellas como agradecimiento a sus destacadas participaciones queremos entregarles un pequeño presente que incluye un certificado de reconocimiento unos compañeros harán la entrega de estos presentes fuertes los aplausos por favor gracias agradecemos de vuelta a cada una por su presencia estas fueron nuestras invitadas del día de hoy así culminamos esta jornada sin antes también agradecer la presencia a cada uno de ustedes en la semana de la comunicación SECON 2023 que es muy importante para nuestra universidad muchísimas gracias a todos gracias